¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! ¡Farándula! ¡Oye! ¡Farándula! Oiga, ¿qué contacto se va a poner? ¿Le trajiste la...? Yo cerré. Aquí no hay problema. Pero se me olvida. ¡Pafi! ¿Eh? ¿Eh? ¿Se quedó así como al helado? ¿Qué estaba pensando? No, es que te me había metido en el mundo donde se hicieran realidad los sueños de cada uno. Es lo que yo digo. Usted y yo somos iguales. Ahora, en cuanto a lo de trabajo en la calle voy a ver que la averigüe. Porque ahora tengo que irme, que tengo que repasar. Porque ya les dije que yo estoy estudiando... ¡En la alianza francesa! ¿Viente? Hay muchas evitas que le cubre a esa tuya. ¡Ulalá! De todos tiempos. Fíjate que yo le tengo el ojo echado a una trigueña ahí. ¡Preciosa! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, mi madre, me quedé conectado con eso. Un mundo donde puedan hacerse realidad los sueños de todos. Sería bonito bonito, ¿eh? ¡Qué bueno me dieron, mi hermano! ¡Sienta, sienta! Oye, espera. Oye, oye Marquito, espera en ti que ya con una amistad, ¿viste? Oye, ¿qué es? Ya hoy te traje un botellón. ¡Ah! Que te gusta. Siempre comprando lo más baratico. ¡Ey, ey, ey! ¡Déjate de gracia! Oye, mi. Oye Marquito, llámane después del hermano este. Ahí estaba y jocaste. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Oye, chiquera. Oye, vi el beso que le metiste a Jennifer. ¿Eh? Acá abajo. Mira, pájolo, mira, pájolo. Oye Marquito, le agradezco que estés utilizando nuestro talento nacional, Alejandro Pérez. Oye, niño. Oye, niño. Oye, niño. ¿Qué te ha dado? Sí, sí. ¿Qué te ha dado? O sea, marón de un padre todos los días llamándome ahí. Y ahora como Luis Guerra también, también. Me tienen loco parándola. ¿Quién te manda ser el mejor compositor de Latinoamérica? Sí, muy bueno, sí, muy bueno. Ven acá, pero tienes rapidísimo tú el internet aquí. Dame la contraseña en tu wifi para conectarme un momentito. El cheque. El cheque. El cheque. Oye, ven acá. No, porque tengo que dar la hora para escribir lindiritas. Porque ahora lindiritas resulta que está allá en Tahití y le pasé un dinerito. Que le hacía falta. Y ahora dice que allá, me recordó que ahora están en recarga allá para ver si yo le podía recargar el teléfono. Ah, pues mira, se ensapó. Yo ayer le puse dos recargas dobles. ¿Ah, sí? La niña hay que ayudarla. Recárquela por ahí mismo, porque está rápido que está el internet. Sí, sí, sí. Oye, pero qué bueno. Te voy a decir una cosa. Esa, la línea de internet aquí, ¿con quién tú la estás sacando? ¿Con Avanacer o con Cubacer? No, no, papi. Yo estoy con Cubacer. Está mandadísima. Súper, súper, súper. Yo estoy con Avanacer, pero me han dicho que Cubacer está. Que sí. Sí, a lo mejor va y me cambio. Eso es lo bueno, ¿eh? Poder escoger. Claro, claro. ¿Y tú con cuál compañía estás? No, yo sigo con Baracocel. Aunque tenga que meter mis viejas allá hasta Baracoa, pero esa para mí es la mejor. Ah, sí, sí. ¿Qué beneficio te da esa? Bueno, me cambia el teléfono todos los años. Me da más mega velocidad. Ah, bueno. Mira, buenísima. Esa es buenísima. No, no. A la Indirita. Yo le pasé unos dolaritos para allá a Indirita, pero dice que no. Mejor que se lo mande en Seucé, que a ella le conviene mejor el Seucé. O sea, está en el Taití con el Seucé. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. Es cierto. Mira, ahora mismo me acordé yo que tengo que ir ahora a buscar una agencia porque mi hermana también, mi hermana la que vive en California. Ajá. Que quiere, me llamó y que le hace falta que yo le mande para allá. ¿Qué? ¿Qué agencia qué? Eso te lo veo yo mismo. ¿Tú mismo? Chacho, pasado mañana salgo para allá. Todo espinado que es, vea. Todos los días, todos los días. Para allá, me tienen loco. Las Vegas, California, Cincinnati, para abajo. Todo el mundo no sé, eso es. Es terrible. ¿Entonces tú me lo puedes llevar? Chacho, te digo que sí te lo puedo llevar, señor. O sea que tú eres mi yuta, vea que no vas muy cargado. No, no, no es malo, pues no es malo. Ah, bueno, está bien para que me le melle. Lleves también que le voy a mandar un televisor allá para allá. ¿Un televisor cuántas pulgadas? 32, 32, chiquitico, 32 pulgadas. Sí, sí, sí. No, no vayas a ver. No vayas a ver que no se pasen de las 32 pulgadas, que la aduana de allá de California está, que decomisa, que son más de 32, te la decomisa. Sí, sí, sí. Y más si es Hyer, que es el que está ahora en la líder mundial. Muchachos, no, ahora todo el mundo quiere tener... Cada vez que llames alguien de California, ahora todo el mundo quiere tener Hyer. ¿Se le ha dicho? No, no, no. Ya quería que yo me fuera para allá hoy mismo en el ferry. ¿Por qué? El ferry de las cinco, pero qué va. No, no, no. Para allá yo estoy de ese ferry metiendo. No me gusta que me esté cogiendo yo ya la noche en el mar, ¿no? Bueno, cadero, mira, le voy a decir. Cuando ustedes vengan a mi casa, llámeme. ¿Ya iba saliendo? ¿Por poco no me viene? No, no, si yo me asusté, ¿cuándo llegamos? Yo dije, oye, pero no está el Mercedes de Chequera ni la camioneta. Y yo dije, bueno, ese hombre no está aquí. No, ni en carro de tu mujer. ¿Dónde está tu mujer? Mi mujer fue a la panadería, a comprar pan. Ah, para, para, para. Espérate, espérate, espérate. Chequera, ¿y tú todavía coges el pan de la libreta? No, papi, no. Es el pan de la cadena cubana del pan. Ah. Por cierto, la semana pasada vinieron unos franceses y quisieron montar una panadería al lado de la panadería de la cadena cubana del pan. ¿Hacerle competencia? Competencia. Y se embarcaron, fracasaron. No, no, no. No comen. Con la cadena cubana del pan no comen. Se volvió el loco. Se volvió el loco. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Hace como tres meses que yo tengo la libreta mía perdida. Está en la casa, pero no sé ni por dónde anda. Ay, primo, ¿qué me vas a decir a mí? Si yo la mía ni la he recogido. Eso está ahí. Eso está ahí, señor. Ay, mi madre. Bueno, a mí yo se lo realé al gerente. Bueno, al exgerente. Tú sabes que él... Sí. Bueno, entonces, a ver. ¿A qué vinieron ustedes? ¿Tú sabes lo de Ruperto? ¿Qué pasó? Ruperto se casa esta semana con Cachita. ¡Violines! ¿Cómo yo? ¿Cómo violines, chico? ¿Y ese violines? ¿Tú no decías güiro? ¿No? ¡Violines es más culto! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues Cachita se fue. Ruperto se casa con Cachita, pero tenemos que hacer. Después de la boda, ya se lo dije. Después de la boda, venimos para acá, para tu casa. Y gozadera, festejo. ¡Qué viva la novia! ¡Qué viva la novia! ¡Qué viva la novia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos a llamarlo! ¡Vamos a llamarlo! ¡Vamos a llamarlo! Es que Sancho María, que esto es un barrio de artistas, de músicos, talentosos. Bueno, está bien, está bien. Tranquilo. Hacemos una revolucióncita aquí, calladitos. Mira, lo que tenemos que hacer es que si algo, cuando él, cuando se case. Bueno, no, cuando se case no. Unos días antes de casarse, pero mañana mismo. ¿Seguro? La despedida del soltero. ¿La despedida del soltero? Mañana mismo nos vemos aquí. Calma, calma. Vamos a llamarlo. Oye, tú y yo nos ponemos de acuerdo y ya nos llamamos. Tú me llamas a mí. Tú me llamas y me llamas con asterisco 99, que no importa. Tengo crédito aquí bastante. ¿Con qué? Asterisco 99, chicos. Lo que se usaba antes cuando uno no tenía sardo. ¿Tú te acuerdas de eso? El asterisco 99. Bueno, casi siempre llamaba con asterisco 99. Y tú me llamabas a mí con asterisco 99. Ah, pero lo pasado, pasado, ¿no? Oye, pero la despedida del soltero sí hay que hacerse. Sí, pero le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa porque yo la otra vez fui el que estuve manejándola a todos ustedes. Esta vez yo voy a tomar, así que nos vamos en tu carro. No, qué pena me da, mi amigo, pero el carro mío no está ahora porque se lo di a lejuega el diseñador para que me le pusieran unas llantas. ¿Eh? Una llanta esa tocada. Le voy a poner llantas, mira, llantas 33. 33, pero eso va a ser un tractor. Ven acá, tengo el tiempo para las gomas. ¿No oíste? Unas gomas, que esas son las que llevan esas llantas. Pascualito, te voy a dar la dirección. ¿Sí? ¿Y esas gomas ruedan bien? ¿Que se ruedan bien? Óigame, el viejo Olivera le metió gomas de Pascualito y me pasa por el lado 190 que casi no lo veo. Bueno, pues entonces hacemos una cosa. Ya está fijado ya, mañana la despedida del soltero. Ustedes, vamos en mi carro entonces. Yo te busco a ti y después venimos y nos vamos por allá, ¿eh? No, no, no. Que vivan los novios. No, no, no. Mañana, mañana yo no puedo porque mañana, mañana estoy complicado. Estoy complicado. El problema tú tienes mañana si mañana es sábado, Facundo. Estoy organizando el acto del décimo aniversario. ¿Décimo aniversario de qué? El décimo aniversario del levantamiento de lo que, ¿ustedes no se cuentan? Ah, que sí, ven mañana. Oye, que parece que fue ayer tú que quitaron el bloqueo. Ay, mi madre. ¿Panflepifanio? 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 ¿Qué? ¿Qué? Ay, Facundo. Oye, yo metido ahí, llega Facundo a traerme al mundo real otra vez. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. No pasa nada. Que estuve averiguando sobre lo que usted me comentó del trabajito en la calle. Lo de sus sueños. ¿Eh? Ah, sí, 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 sí. ¿Eh? ¿Eh? Oye, los compañeros de comunales necesitan personal para trabajar en el cementerio, ¿el cementerio este que está aquí? No, 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 no. ¿El cementerio? A ver, a ver, a ver, Facundo. Sé que un trabajo en el cementerio es algo digno, un trabajo como otro cualquiera. Pero es que, no sé, no me veo en mi sueño trabajando como sepulturero. No me veo, no me veo. No, 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 no es de sepulturero. Es en la administración y contabilidad. Hay nada más que tiene que estar en el control de la finanza y los activos. ¿Y los activos? Bueno, activo, activo no creo que haya mucho en el cementerio. No sé, no sé, no me convence. No sé. Déjeme pensarlo, déjeme pensarlo. Bueno, también le conseguí otro trabajito. Hay una plaza también ahí en el crematorio, en el crematorio. Pero venga, Facundo, ¿cómo que es el crematorio? Pero usted me va a volver loco a mí. Pero usted no puede conseguirme una plaza en un centro de trabajo normal en el mundo de los vivos. No, no, no. Voy a seguir buscando, mamá. Pero imagínese ser. Siga buscando. Mire, discúlpeme que tengo... Estoy poniendo unos frijoles y tengo... A ver, porque tengo los niños encendidos y gastando acá. No debía perder esa oportunidad, que la contabilidad es lo suyo. Mire, le voy a dejar el papelito aquí con la dirección del director de la empresa de cementerio. Qué hombre. No pierda esa oportunidad. Policia, qué bien, tío. No pude ir atrás de ti así cuando caminaba ese palante para atrás. No, no, no. Te digo algo. Oye, qué buena buena. Sentado. La invitación tuya esa. Oye, qué bien. Me cayeron esos frijoles colorados. Bien, correcto. Eso, eh. Yo lo sé hacer. No, no. Es que me dijiste que lo hiciste sin nada. No, no, no. Sin nada. Los frijoles colorados sin nada. Cuando tú estabas en coma, yo los aprendí a hacer sin nada. Un poquitico de sal y ya para subirle un poco el sabor, pero ya. Ah, eso sí. Fíjate que sean buenos, que me han dado un sueñito rico, rico. Ruperto, Ruperto, no empieces. No te vayas a dormir ahora, Pipo, que tienes una dormidera. Es más, espérame aquí que voy a traer café que ya debe haber colado. Espérame aquí. Aguanta, yo aguanta. Dale, aguanta. Aguanta. Buenas. Ay, qué tal, Ruperto. Ay, qué tal, ¿qué tal? ¿El páfilo no está? Fue un momentico ahí adentro a traer café. Ah, bueno, bueno. Entonces voy a esperarlo. Sí, sí. ¿Quieres que te diga una cosa, Racha? Hace un rato estaba soñando contigo. Ay, ya empezó usted. No, no, no. Te lo digo en serio. Y en ese sueño, ¿tú sabes qué pasaba? Nuestra relación se consumaba. Esto es que usted no cambia. Pero te digo más, en ese sueño, tú me dabas un beso, mi. ¿Yo? Ay, pero qué cosa es usted. Ahora, Cacha, escúchame bien. A ver, ¿por qué de una vez ya no hacemos realidad ese sueño? Pero, espérame, ¿por qué tú no me das, o me llegas a darte a ti un beso? Un beso. Mire, Ruperto. Si yo le doy ese beso, usted me promete que no me va a molestar nunca más. No, nunca más. ¿Lo promete? Uno, uno. ¿Uno? Uno. Bueno, vigile para allá. A ver si viene Pánfilo. A ver, déjame un beso. ¡Aaah! 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 Ruperto, 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 Ruperto. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa, Pico? Pero te voy a buscar el café. Te fui a buscar el café. Esto no hace pesadilla. Pero los frijoles colorados son tú y me han revuelto. Para la próxima, échale a ver un perrito. ¡Ay! Estaban ricos. ¡Qué clase de pesadilla! ¡Tómate el café! ¡Pampi! ¡Pampi! ¡Nah! ¡Nah! ¡Pampi! Tócame, tócame, tócame. Dame una... Tú, señora, tú. Un sueño que estás despierto. De verdad estás despierto. Yo también estoy despierto. ¡Rosita, Rosita! ¡Rosita, Rosita! ¡Está, Pampi! ¿Y qué, Rosita? ¿Cómo andas? ¡Ahí! Entra, entra y... Entra y siéntate, ven. Si espacio es lo que sos. ¿Qué tal, Ruperto? Sí. Siéntate, muchacha. Siéntate. Siéntate, muchacha. Siéntate. La verdad es que la vida es... Es una vida tremenda. Sí, sí. Yo fuera caminando, mirando naturaleza, en mi micromundo. Sí. Y de repente empezó una taquicardia. Sí. Mire, pero usted vea que no estoy mintiendo todavía. No, 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 no. Yo te creo, yo te creo. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Bueno... Imagínese usted, Pafilo, que yo... Lo que... Cuando yo me paro así, me da una cosa así y empiezo. Avanza. Entra. Adelántate. No temas. Y mire por lo que era. Y mire por lo que era, sí. ¿Y por qué era? No pregunten más, Pafilo. No pregunten más. Ay, yo me era. ¿Por qué era? Porque ahí está Ruperto. Ah, Ruperto, sí, sí, sí. Oye, la muertecita con Ruperto. Te voy a traer un cafecito, porque se tomen un cafecito los dos juntos en pareja. Y a ti te voy a traer el platico, que mira, ¿dónde traes el platico? Y yo te voy a ayudar, tú sabes qué, a fregar la... 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Discúlpame si te la has estimado. Sí, sí. Pero yo quería hablar contigo. ¿Conmigo? ¿De qué? Ya estaba mirando la televisión sonando en Cuba. Ah, ¿lo viste? Lo vi. Y te vi. Te vi. Te vi. Te vi. Y no se conoció. Ah, no sé. Yo conozco la otra. ¿Quién fue ese? Esa. Esa. Te vi. Te vi con la fea esa de Jaira. Sí, un momentito. Fíjate que te voy a decir. No, ahí sí, no te metes en esa. No te metes en esa, porque te veo con un tonito despertivo. Y si vas a hablar de la compañera Jaira María me un pie delante de mí. Tienes que hacerlo con respeto y con mesura. Voy a ir con esa mujer. Entonces es verdad lo que yo estaba pensando. Sí. Qué verdad. Pero que sirve esa mujer que no tenga yo, Ruperto, a vestirme, me rojo la cabeza. Qué es lo que ha pasado. 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 Pero yo no sé. ¿Por qué? ¿Qué fue? Si no fui yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. A esa también la canfé. No, 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 qué es que la sí. Averígueme eso, porque lo escucho en todas las canciones. Que nadie sabe dónde está la oficina secreta esa. Averíguamelo. Ay. Ay. Eh, Facundo. Cada vez que viene a pedirme informe de los cuentapropistas aquí en Barrio. Que por cierto, ¿qué día es hoy? Lunes. Debe estar a venir por ahí para redactar el informe sobre los cuentapropistas. Oiga, Facundo, qué manera de conocerme. Nada más que hablé, usted se dio cuenta que es una jarana mía, eh. Claro que me di cuenta, Alberto Chacón. Por cierto, me hace falta que me haga un favorcito. Sí. Me hace falta que le diga a Panfuelo Epifanio que le conseguí un trabajo en la empresa de productos cárnicos. Mira, aquí está la dirección, que tiene que ir a ver el director, que lo está esperando hoy mismo, antes de las cuatro de la tarde. La empresa de productos cárnicos, de contador, donde le gusta eso. La empresa cárnica Por fin el viejo va a ver la fibra Está nuevo en el cachacón Mi papá Rupert Yo Yo sé que me va a costar el trabajo Pero yo te voy a dar a ti otra oportunidad ¿Una oportunidad? Sí, sí, porque yo sé que lo que tú estás es Es confundido ¿Con yo confundido? Sí, pero vendrás a mí algún día Vendrás a mí Vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acordará de ti Eso no es monero No sé qué cosa es eso Pero tú tienes que meterte en la cabeza Que las ideas tuyas y las mías Son contradictorias Como decía un profesor de la facultad de obrero que empecé Son antagónicas ¿Me entiendes eso en la cabeza? Sí, pero la ley de la unidad Y la lucha de contrarios Dicen que las contradicciones son la base del desarrollo Sí, pero hay otra ley que es la negación De la negación que dice que lo que no funciona Mira, se rechaza, se echa para un lado Esa te vaya, esa te vaya Que tengo que probar mi nombre No, que estás confundido Eso es normal Yo no entiendo Alredad, tanta materia Y... Mira, yo te recomiendo Que vayas para tu casa Y que pongas la cara a descansar Para que pueda entrar en escuadra Entiendeme a mí Que estuviéramos con Sao Sal Sí, hubo una recurrencia Ay, me asustaste ¿Qué? ¿Qué pasa, Rupert? Asustaste, no, anúnciate ¿Qué, señora? ¿Qué, señora? ¿Qué, señora? ¿Qué, señora? ¿Qué, señora? ¿Algo de qué? ¿Qué pincha, pipo? ¿Conseguiste trabajo? Nada, nada de nada Bueno, sí, sí, sí Facundo me tiene una plaza ahí Que tiene que ver con el cementerio y eso Llevando papel ahí en el cementerio ¡Sola, vaya, pa, no fui en el cementerio! Pero bueno, tú no vas a ir para allá, ¿verdad? ¿Y por qué no vas a ir para allá? Además, que primero, ¿qué remedio me queda? ¿Eh? Y segundo lugar Un trabajo en el cementerio Es un trabajo normal Como cualquier otro ¿Qué te pasa a ti? Aparte, si es... Tengo que ir a ver A la empresa que tiene de los cementerios Que me dijo que Me dio el papelito con la dirección De... Echa, Facundo no me dio el papelito Una pregunta Esa mujer me tiene asustada Comparte, sentí un ruido Oye, estaba por hacerte una pregunta A los dos En la época de los ochentas Bueno, la época a mí no Todo no tanto Porque entonces Tú ibas a buscar trabajo Y era, mira Vamos a ver otra pregunta básica Horario, contenido de trabajo Y salario Aunque si eras De una procedencia humilde En esa época Todo el mundo venía De una procedencia humilde Ahora Me pregunta a mí a Guaje Ahora me dice Al otro día a Guaje Cuando tú consigues un trabajo Que te lo consigues Tú tienes que preguntarle Tienes que preguntarle ¿Cuál es la búsqueda? ¿Qué cosa es eso de búsqueda? ¿Eso es investigación? ¿Qué si hubo un ruido? No, 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 no Es un contenido Que tengo que explicarte Pero eso Ese contenido es largo Así que ahora No puedo perder el tiempo Explicar un poco de eso Bueno, pero aquí ¿Cómo está la cosa? ¿Qué es Chacón? ¿Qué es Chacón? Ahí, ahí Oye Páfilo Mira, Facundo Te mandó un papelito Con la dirección Del director de la empresa Que ese es Para el libro de una plaza Mira, yo pensaba Yo pensaba que Facundo Me lo había dado Pues mira que ahora mismo Voy para allá Chequera Hazme la media Oye, el último que vaya a salir Que cierre bien la puerta ¿Vas a salir todo? Bueno, pues le pasas el puestillo Asegúrate que trancó ¿Viste? Oye, no te preocupes Esta casa se puede quedar Está abierta Oye, ladrón Que se respete No entra aquí A perder su tiempo Que salva, Chacón Que estoy apurado Porque voy a conseguir Un trabajo ahora Si no, te falto para arriba Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Oye, ya se respete El noveno Ya resuelva Yo cierro esto aquí Resuelva Oye, va a desesperadito Por empezar a trabajar En la empresa cárnica esa ¿Empresa qué? En la empresa cárnica Oye, chico Van para el cementero Resolvió en el cementero Una pinche Papelito y esa cosa Buscó con los muertos No, no, no ¿Qué cementero es? Si Facundo me explicó Que es la empresa Chacón Yo estoy aquí hace rato Me comí unos frijoles colorados Que eso Y me rebolvieron los sueños Pero yo estando claro Lo oigo bien Yo no, no Él va para el cementero Que es donde se subió una cosa Llevan papeles No lo es muerto a muerto De un jefe a otro No sé, ¿qué cementero? Ahora mismo lo pido aquí ¿Él piensa que va para el cementero? Va para el cementero Oye, no, no, no Si Facundo me explicó La dirección que yo le di Es para la empresa cárnica Bueno, bueno Se ha hecho bien bien Voy a sacar esto Si a ti lo ha descansado Oye, ni café para yo No, café Si los frijoles estaban así Ni café Pánfilo Epifanio Yo Yo, yo ¿Y usted? Bueno, menos mal que llegó Sí Sí Facundo me ha dado Muy buenas referencias suyas Bueno Y dice que usted Tiene experiencia en la contabilidad Sí, bueno Es en lo que He trabajado toda mi vida Muy bien Perfecto Nuestra empresa Es un centro de trabajo Como otro cualquiera Con lo cual usted No tendrá problema Eso mismo le digo yo A él Ve que no va a tener Ningún problema Se lo estoy diciendo ¿Qué problema va a tener? Le informo Usted se va a ocupar De atender la unidad Número 68 La cual nosotros llamamos Como almacén central Ay, almacén central Sí Incluso el almacén central ese Nunca yo había ido Nunca he visto el almacén central ese Que será la parte en medio De la capilla Ahí alrededor Y eso es el almacén central ¿Ya lo dicen el almacén central? Claro Sí, sí, claro Claro, claro El almacén central Claro Tiene sentido O sea, sentido de humor De humor El almacén central Bueno, debo decirle Que desgraciadamente En ese centro Los trabajadores duran poco tiempo Sí Sí Cada vez que tenemos una auditoría Pues aparecen montones de irregularidades ¿Irregularidades? Eso sí El robo de estatus Y todo eso Sí De prendas y robos Sí, sí, sí Sí, sí Pero ven acá Pero qué tipo de irregularidades Las normales, ¿no? No, lo típico Desvíos, faltantes Y ahí es donde usted Por eso El control de la contabilidad Es tan importante A ver, a ver Usted me está queriendo decir Que hay faltantes Nada más y nada menos que Mánfilo Trabajamos con un producto Altamente codiciado Por eso se presta Para que algunos trabajadores Pues intenten Lucrar y beneficiarse Eh, pero para qué Los trabajadores van a querer Para venderlo, Pánfilo Sí, tristemente Pero es así Porque todavía Si fuera para consumo propio El mal sería menor Pero lo quieren para venderlo Y sin necesidad Porque ahí, mensualmente A cada trabajador Se le entregan Diez libras de carne Fresquecita Deshuesada Sí Así, no me miren así Y eso sin contar las vísceras Cañones Corazón Pero la ambición lo ciega Y ahora Con tantos paladares Pues la demanda aumenta ¿Sí? Sí, sí Mire usted mismo Quizás eso que tiene dentro De ese pan Salió de esta empresa ¿Eh? Sí Por favor Eh, pero ¿cómo te va a decir eso, compañero? ¿Cómo te va a decir eso? Pánfilo Ahí es donde yo lo necesito a usted Para que cuide el control de esa unidad ¿Sabe por qué? Porque lo que hay ahí dentro son Buitres Buitres, buitres No, literalmente hablando Buitres Y carroñeros Dios, vamos Que me siento mal Sí, sí, sí Entonces ¿Eh? Dígame, ¿cuándo empiezo a trabajar? Eh, sí, sí Este No me voy a vomitar aquí No me voy a vomitar arriba Este Mire, compañero Tengo que irme No queremos la plaza, ¿oyó? Nosotros tenemos que irnos Pero, chiquera Mire, dejan el pan aquí Ah, sí, sí, sí No, no, no No, no Deja de quejarte, Pivo Deja de quejarte Que ya no tienes nada Bueno, papi el Epifanio ¿Qué tal? ¿Cómo sigue, Juan José? Ahí lo ven Después que le pusieron Una inyección de gravinol La ha mejorado Pero vomitó ¿Qué manera de vomitar? Pero, venga, ¿qué fue lo que le cayó tan mal? No, nada, nada Eso pensábamos Que le había caído mal una cosa Pero dice el médico que no Que fue, parece que un shock Eh, una idea que se hizo El pobre Bueno, esperemos que se mejore Quiero decirle a panfile Epifanio Que estoy bastante molesto con él Después de hacer varias gestiones Para conseguirle un trabajo Le dijo que no le interesaba El puesto al director de la empresa Óyeme Si sigue cogiendo así No va a realizar su sueño No, no, discúlpeme Facundo Pero es que yo No sé Yo estaba decidido a trabajar Ahí en el cementerio Pero es que Imagínese usted Yo no lo sabía Cuando me interesé Las cosas que ocurren ahí Pero qué cementerio Ni ocho cuartos Donde yo le conseguí el trabajo Fue en la empresa De productos cárnicos Que le mandé la dirección En un papelito con Chacón ¿Eh? ¿Esa de productos cárnicos? Claro que sí Ay, 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 espera Esa empresa que yo fui No es la empresa Que atiende los cementerios Oye, Chacón ¿Cuál es la risita? ¿Por qué tú no me dijiste nada? Ah, pero qué Yo pensé que usted lo sabía Usted cogió la dirección Y salió disparado por ahí para allá Pero, espera, espera ¿Para que esa no es La empresa de cementerios? No, no, no Güey, por eso que yo no puedo soñar Yo no puedo soñar Porque si de ustedes Me rompen todos los sueños Oye, me estoy riendo Que tú eres el culpable Compañero, nos vemos la próxima semana Por supuesto Para vivir del cuento Sí, farándula Con ricurans y gozans Pero solo por media hora Vivir del cuento es otra historia ¡Otra historia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!